Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor En primavera Jamás imaginé Que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer Que eres en mi vida La fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname No quería equivocarme Es para ti Es para ti mi amor Que en la vida me has dado tantas cosas De ellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrella Yres un amor Pero teman Yres un amor Gracias por ver el video.